¿Es un mapache de playa? ¿Qué tal amigos? Como siempre empecemos por ¿Qué es un coatí? También conocidos como kuzumbos, gatos solos o mípalos, pertenecen a la familia afrosiónide, la misma de los mapaches. Los coatíes se dividen en dos especies, nasua-nasua, que es el coatí de cola anillada, y el nasua-narica, que es el coatí de nariz blanca. La palabra coatí viene del guaraní, que significa nariz larga. Miden entre 40 a 140 centímetros según sea la especie, la cola por lo general es del mismo tamaño de su cuerpo. Tienen extremidades cortas que terminan en garras fuertes, que les permiten excavar hasta en los suelos más duros. Wow. Espero que no hayan escuchado el ladrido. Son reconocibles por su puntiagudo y alargado cico, el cual les otorga un olfato muy poderoso. Sus ojos en comparación con su cabeza son relativamente grandes. Tienen orejas cortas y los coatíes vienen en varias gamas de colores, desde negro, castaño y terminando en el rojizo. En el pecho suelen tener un color de pelaje más claro al de su pelaje principal. Al igual que sus ojos, sus ojos también suelen estar rodeados de una mancha de color más clara que su pelo principal, que su pelaje principal. En su mayoría presentan colas anilladas, sin embargo, no todas las especies van a tener, o bueno, no todos los ejemplares, mejor dicho, van a tener colas anilladas debido al color de su pelaje. Hay veces que su pelaje es tan negro que no se les va a permitir, no se permite como que observar esta diferencia entre los anillos que estén en su colita. Los coatíes son animales muy sociables que viven en manadas de hasta 25 individuos y los grupos por lo general van a estar conformados en su mayoría por hembras, ya que los machos solo van a permanecer en el grupo mientras son jóvenes. Son animales diurnos, terrestres y arborícolas. Esto quiere decir que también pueden pasar gran parte de su vida en los árboles. Son solitarios en el caso de los machos y las hembras se pueden ver muchas veces en forma de tropas, cuando están todos juntos y con sus colitas levantadas en forma vertical. Los coatíes suelen formar patrullas de vigilancia y cuando uno detecta peligro suele avisarle a los demás para que suban todos a los árboles, sin embargo, esto no sirve de mucho cuando hay un jaguar cerca. Y en las noches prefieren dormir en las copas de los árboles. ¿Qué comen? ¿Qué adivinen? Los coatíes son animales omnívoros y básicamente comen de todo, lo que les ha permitido adentrarse en ambientes urbanos y, bueno, adaptarse muy fácilmente. Pueden comer insectos, huevos, pequeñas aves, pequeños mamíferos. ¿Y cómo hacen el delicioso? Los machos son sexualmente maduros a los 3 años, mientras que las hembras son sexualmente maduras a los 2 años. Todo el sin respeto se va a llevar en los árboles y el periodo de gestación de los coatíes es de 77 días, es relativamente corto, pero pues no son muy grandes. Aunque no existe realmente una relación entre el tamaño de la especie y el periodo de gestación, pero eso lo puedo explicar en otro video. Las camadas por lo general son de 3 a 5 ejemplares, coatís bebés, coatichorros. Los coatíes son animales muy sociables, sin embargo, cuando las hembras tienen a sus crías, suelen apartarse del grupo y hacer nidos en los árboles para tenerlos ahí en lo que crecen. Hacer nidos en los árboles no es un comportamiento muy común en los mamíferos, es más común en aves. Sin embargo, los coatíes realizan nidos en los árboles y se separan del grupo. Los bebés van a permanecer con su madre de 5 a 6 semanas hasta que sean más maduros. Y la hembra los va a bajar para que anden en el suelo y les enseñe como que recolectar alimentos, pero ya en un ambiente, pues en el suelo, ¿no? ¿Y dónde viven? Bueno, viven desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. Viven en lugares selváticos, un tanto húmedos, aunque prefieren selvas que tengan ríos muy cercanos. Esto no significa que no se puedan adaptar a bosques o a ambientes urbanos. Debido a que se adaptan muy fácilmente a ambientes urbanos, se pueden convertir en placa, como en España, que son una especie introducida. Considerados una especie invasora debido al tráfico de animales y adquisición ilegal de los mismos, ponen en peligro a la fauna nativa del lugar. Y como la gente no los quiere tener a veces o cuando crecen y se vuelven como que son animales salvajes, ¿no? Entonces pues se vuelven más agresivos, los suelen liberar, entonces empiezan a depredar ahí en sus hábitats, pues, urbanas o a donde los vayan a dejar y se vuelven, se empiezan a reproducir y bueno, se vuelven plaga. En México los podemos encontrar en el sureste de México. Y también los podemos encontrar en bosques del noreste de México debido a su gran adaptabilidad. ¡Guau! ¿Cuál es su importancia? Bueno, son grandes controladores de poblaciones de artrópodos y de pequeños mamíferos y algunas aves pequeñitas. También son grandes dispersores de semillas, esto quiere decir que ayudan a la reproducción de las plantas y esto favorece mucho a que haya una buena diversidad de plantitas. ¿Y cuál es su estatus? Bueno, aunque técnicamente está fuera de peligro, es un animal muy cazado por su carne y explotado por el comercio de animales silvestres. Además de que sus poblaciones se ven afectadas debido al deterioro de sus hábitats naturales, que son el bosque húmedo, aunque sus números son relativamente estables, pues, son considerados como una especie de preocupación menor. Son muy explotados, sí, pero, pues, técnicamente no están en peligro. Sin embargo, pues, no debemos fomentar el tráfico o la compra de productos que tengan que ver con ellos, porque, pues, tienen un papel muy importante en la naturaleza, al igual que todos los animales que hemos ya mencionado. Y, bueno, todos los animales en general, que no son invasores, entonces, pues, no hay que fomentar su tráfico, no son mascotas. Y, bueno, si te interesa saber más sobre los cuatilles, sus hábitats y, bueno, cosillas sobre ellos, te dejo artículos científicos que puedes encontrar en la parte de la descripción del video. Espero que te haya gustado, te suscribas al canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!